Bueno señores, hemos hecho un cambio de batería Vamos a venir aquí Vamos buscando una buena sombra y un banco Para cambiarla cómodamente Y vamos ya Hacemos plástico Vamos a cambiar la batería de la bici también Así que nos quedamos sin ella Y estamos aquí en el alquiler ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Llevo la rueda floja Y me voy a apretar Esto es lo que será la cosa de Alcorani hoy Sí, ya vamos a venir Oh, mira hoy ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay parado puede ser aquí La segunda vez que me lo hace Por el avión Aterrizó de poniente ¿Eh? ¿De dónde hacía? ¿Qué ha hecho ahí del avión? Descarado Descarado Aterrizan de poniente Siempre aterrizan y despegan en contra del viento Bueno, izquierda nadie Derecha nadie Volvemos a cruzar esto Y me hacen caminos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?